Las fiestas patronales de Sanse, en honor a San Sebastián Mártir, no dejan tregua. El fin de semana se presentaba con la Plaza de la Constitución repleta de actividades para los más jóvenes del lugar. Pues un pilar fundamental en la fiesta de San Sebastián de los Reyes son los niños, por supuesto, y cómo no, la fiesta infantil que realiza la Federación de Peñas, y en este caso Defiende tu Fiesta, que tiene un gran ambiente y luego aparte también nosotros vamos a tener tanto hoy viernes por la tarde como mañana y el domingo castillos hinchables para que puedan disfrutar todos los niños. Sí, pues hoy esta tarde exactamente, Defiende tu Fiesta está haciendo cuatro talleres con un pintacaras, un taller de manualidades, una creación de chapas y dibujos para fomentar nuestras tradiciones y enseñar lo que es San Sebastián de los Reyes, lo que su gente tiene como costumbres y lo que nos gusta aquí en San Sebastián de los Reyes, que son la fiesta, la alegría y sobre todo la tauromaquia. Desde las cinco hasta las ocho de la tarde del viernes, los hinchables tomaron el corazón de Sanse. En paralelo, la Peña Defiende tu Fiesta organizaba junto al caserón diferentes talleres infantiles, cuentacuentos y propuestas con aroma tradicional. Planes que hicieron las delicias de los vecinos y visitantes más pequeños. Y yo creo que con el tiempo que nos está respetando y el ambiente, la gente que tiene ganas de volver a una normalidad con todas las normas de seguridad que están vigentes, yo creo que vamos a tener un gran ambiente. Vamos a disfrutar de unos días muy buenos, con una capea espectacular, con una música en la confluencia Clavel-Cosan Vicente. Yo creo que va a ser fantástico. Y por delante, un fin de semana para disfrutar tras este viernes 21 de enero de 2022, variado como cada día y con un broche muy propio. El Toro de Fuego a cargo de Piro Sanse y Defiende tu Fiesta en la calle San Roque. Sin duda, una tarde noche chispeante. Todo un clásico en Sanse la Grande.